Pongan mucha atención todos en sus casas, porque en los últimos días hemos estado presentando historias de amor, de esas parejas lindas que nos llenan el corazón, que uno dice, ay, pero que lindos que se ven, que bonito. Y una de las parejas más bellas del país, sin lugar a dudas, es la de mi compañera Ginette Rodríguez y de Gerardo Zamora. Es que los dos son unos campeones, son carguísimas, son súper inteligentes, súper resilientes, pero hay detalles que tal vez ustedes no conocen. Y yo les voy a contar, yo les voy a decir, esta señorita que está aquí, casi no se casa. Yo no sé si al rato era una señal. No, no, nosotros vacilábamos, pero nosotros decíamos, nosotros qué valientes, porque eso seguro es una señal de Dios. Casi no se casa. Después me contaron por ahí de que la llevaron de luna de miel, como que a dormir. ¿Cómo es eso? No, y a dormir ahí en la calle. Ah, ahí en la calle. En la calle, sí, sí, sí. O sea, no solo a dormir, sino que en la calle. Y con un atuncito, así, esa era la cena. Así. Yo espero que es que haya pasado algo, ¿verdad? Porque Gerardo, yo le veo pinta de romántico. Ah, no, ya todos esos detalles yo se los conté a Cupido, que nos llegó. ¿Se acuerdan que Lucy dijo que no lo iba a mandar? ¿Se lo mandé? Pues llegó, llegó y nos preguntó de todo, 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 todo. ¿De todo? Ajá. ¿Y es cierto que casi no se casa entonces? Y es cierto que casi no nos casamos. Además, con decirles que tenemos dos fechas de celebración al año. Creo que somos de las pocas parejas que celebramos dos veces en el matrimonio. Ay, no, pero ya ahora sí se me dice un colocho yo. No, no, mejor vamos a disfrutar de esta historia de amor, pero de ir a conocer esos pormenores que al menos yo ni los había escuchado nunca. ¡Ay, mi amor, mira! ¡Ah, nos tocó el turno, nos cayó Cupido! ¡Ah, Cupido, sí! Venís a averiguar nuestra historia de amor. ¡Ay, usted que sí es chismoso, ¿verdad? ¡Le encanta! Bueno, venga, pase adelante y ustedes también pasen también para contar. Venga, con mucho gusto. 17 de abril del 2010, el día en que nos casamos y que pasamos por uno de los sustos más grandes yo creo que de nuestra vida matrimonial, apenas arrancando. De hecho, las fotografías son, no ve, evidente, no ve qué cara de angustia tengo yo. Yo fui al otro lado, ¿verdad? Yo decía, qué raro, ¿por qué no nos casamos todavía? Yo he escuchado que no llega la novia, que no llega el novio, que ser de pie, que no llega el papá, que no llega la mamá, ¿verdad? Que se arrepiente en el momento de decir si es cierto a nosotros. La anécdota es que el sacerdote no llegó. Entonces, estas fotos donde ustedes ven ahí a Gerardo, ¿verdad? Llamando y todo eso, era buscando un sacerdote que llegara a casarnos. La gente me decía, calmado. Usted lo que está es nervioso. Ya va a aparecer el sacerdote. Ya, tres de la tarde y no llegó. El sacerdote que llegó, nos lo mandó el Espíritu Santo. Él no sabe quién lo llamó. Él dice que nada más recibió una llamada y dice que le dijeron, hay una pareja que está lista para casarse y no le llegó el sacerdote. Él agarró sus cosas y llegó directo a la iglesia y di. Yo nada más di, ya, Ginés, que ya llegó el sacerdote. Yo cuando fui, fue su padre. No sabemos quién hizo esa llamada. No sabemos, no sabemos qué fue lo que pasó. Cupido, puede serlo. Ay, ¿será Cupido? De pronto se movió de ahí. Ay, Cupido usted fue, ¿verdad? Usted, qué bandidillo. Pero bueno, lo bueno es que al final, pues sí, logramos casarnos. Ginés y Gerardo se fueron de luna de miel a Europa. Allá visitaron varios países y hasta vieron un partido de la Champions League. Era una semifinal de Champions y el Inter de Milán le metió 3 a 1 al Barcelona. Lo eliminó, de hecho. Yo creo que miren, desde la fecha estaba todo ya planeado. Maquinado, maquinado. Uy, si uno se imagina el trastorno que fue todo en la luna de miel, después eso. Y Ginés dijo eso porque un día hasta tuvieron que dormir en la calle. Ahí fue donde tuvimos que pasar la noche. No, qué aventura. ¿Por qué fue que durmieron en la calle? Porque ya no había trenes para la noche. Entonces, el primer tren salía a las 6 de la mañana el día siguiente de dormir en la estación del tren. Pero estaba cerrado, entonces nos tocó dormir ahí en las gradas. Y mucho frío. Sí, mucho frío. Pero yo tenía cobija. Ajá, ajá, era. Pero ahí no acabó todo. Resulta que cuando regresaron de la luna de miel, se tuvieron que volver a casar. Nos dicen, bueno, chiquillos, que he dicho que disfrutaron mucho, pero les tenemos una noticia. Ustedes no están casados. Porque resulta que para la iglesia había que cumplir todo un procedimiento que no se cumplió en este caso, digamos. No fue el sacerdote que estaba autorizado ni nada. Volver a ir a la parroquia de la Inmaculada y volverse a casar con el cura párroco. Y nosotros dijimos, vámonos. Entonces, eso ocurrió el 23 de mayo. Entonces, por eso es que tenemos dos fechas. El 17 de abril, cuando ocurrió todo esto, ¿verdad? Tan bonito. Y el 23 de mayo, que es cuando se oficializó. Era una prueba y era un adelanto de que con calma, de que unidos, odiamos. De las buenas y de las malas. Odiamos así, de las buenas y de las malas. Con cura o sin cura. No, aquí todos hacemos de todo. Bueno, Dios, cada quien tiene sus fortalezas, ¿verdad? Digamos, Gerard, para la cocina, no. No. No cocina. Tarea pendiente, no. Un huevo frito es lo que te puede hacer así. ¿Y quién es el ordenado? ¿Quién es el desordenado? El desordenado soy yo, el ordenador Gerard. Ah, ¿en serio? Sí. Gerard, ¿cuáles son los defectos de Ginés? Por ejemplo, el despiste, el ser un poquito despistadilla, ¿verdad? Todo lo olvido. ¿Y los de Gerard, Ginés? Papito dormilón. No, pero es ahora, ¿verdad? No, Gerard siempre ha sido más bien muy activo. Cuando yo era colegial, ¿verdad? Decía yo, ay, Diosito, ¿verdad? Repárame. Repárame una mujer, ¿verdad? Con la cual yo pueda compartir. Inteligente, bella, ¿verdad? Y yo vuelvo otra vez a lo mismo, cuando la veo entrar a ella en las noches, por ejemplo, que ella cree que no la veo, pero la estoy viendo, que sea jugo, ojo, pero la estoy viendo. Yo digo, ahí está. Se cumplió, se cumplió, me escuchaste, porque aquí está conmigo, aquí la tengo. Eso es Gerard, es una fuente de positivismo y de optimismo que termina por cargarnos a todo. Entonces, cuando la gente me pregunta, ay, pero ¿de dónde agarran fuerzas? ¿Cómo hacen para seguir adelante? Bueno, es que aquí este corazón está lleno de esa fuerza de voluntad, de esa fortaleza. Entonces, es inevitable uno también seguir en ese mismo rumbo. Cupido, muchas gracias por la visita. Sí. Nos hizo recordar momentos muy bonitos de nuestra historia, pero no hace falta que nos deje flechitas, ya nosotros ya aquí estamos reflechados. Así que más bien vaya y comparte con muchas parejas. Exacto, porque haces un súper trabajo. Vean nosotros, 22 años después, y miren, el amor que nos tenemos. ¡Chao! ¡Ay, qué bonito! Vea que usted está con los ojillos así como medio llorosillos y todo, porque yo creo que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Cada vez que uno revive estos recuerdos, pues se transporta a ellos y siente todas esas emociones tan lindas que en un momento nos llenaron. Hemos pasado por muchas otras, ¿verdad? Nos montamos en este toro mecánico. Yo no sé cómo decir la montaña rusa, ¿verdad? Que nos ha llevado por tantos destinos, a veces arriba, a veces abajo, a veces acelerado, a veces más despacio. Pero en todos ellos ha sido una historia tan mágica, tan maravillosa, sobre todo siempre con la presencia de Dios al lado, diciendo, yo los quiero a ustedes juntitos, sigan, sigan, sigan. Yo sé, a veces ustedes quieren mandar por un tubo, ¿verdad? Y el otro quiere mandarme por el otro lado, pero sigan adelante. Y bueno, pues aquí estamos, ya son, vamos a ver, decíamos. A ver, ¿cuál de las dos fechas? Dependiendo. ¿Cuál de las dos fechas? Sí. No, pero fíjate que nosotros fuimos novios durante ocho años. Entonces, y tenemos trece de matrimonio. Entonces, imagínate, saquemos cuantos, fue como por ahí de 21 años. Perdón, yo todavía cuento como en la escuela, ahí me disculpan, pero sí, yo todavía, sí, 21 años ya. Deja un abaco aquí. No, de hecho, me casi hago así, pero yo después mejor lo hago así de ahí ni modo, así descaradamente. No, lindísima esta historia allí. A mí también se me agarraron los ojitos, de verdad. Yo, de verdad que no sé a quién admiro más. Me hace mucha gracia porque cuando la gente me ve en la calle me pregunta, ¿y cómo es Ginés? ¿Verdad? O sea, pero la gente muy necesita saber, ¿verdad? ¿Cómo es Ginés? Yo siempre les digo, así de linda como ustedes la ven, así de linda es. Y no me cabe duda de que Gerardo también es un maravilloso ser humano, que los dos son unos luchadores, que los dos han vivido cosas muy difíciles, pero creo que lo que marca la diferencia es que Dios está en el centro de su matrimonio. De eso no me cabe la menor duda porque con todas las situaciones que han tenido que enfrentar con la enfermedad de Gerardo y con todas las situaciones que cualquier matrimonio tiene, solamente se puede sostener un matrimonio que crea en el matrimonio y que tenga a Dios como su centro, porque significa que esa casa fue construida en roca firme. Y sí, a veces puede venir un terremoto, ¿quién dice que no? Y se le puede quebrar una ventanita por ahí, no importa, pero regresan y recuerdan por qué están juntos. Entonces, ay mira, yo estoy aquí. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, una historia bellísima, una historia que nos demuestra que el amor real no es el amor que vemos en las películas de Disney, ¿verdad? O en las novelas. Que uno, no, el amor real no es eso, el amor real tiene cosas hermosas, pero también cosas muy difíciles. Pero cuando uno camina al lado de alguien que va hacia el mismo norte que uno, creo que todo va siendo más sencillo y Dios le va dando a uno la fuerza que necesita, que creo, me tomo el atrevimiento a decir que creo que es el caso de Ginés y de Gerardo. Ay, qué bonito, Lu, qué lindas palabras. No, es en serio, bueno, vos sabes que yo te adoro, que te quiero muchísimo y de verdad, que a los dos los admiro, pero así, que yo digo, Dios mío, pero ¿qué están hechos? ¿Dónde está el corazón de hierro? ¿Dónde lo tienen? ¿O qué pasa ahí? No, que a veces así esto se desparrama un poco, pero bueno, seguimos. Para complementar esto tan bonito que dijo Lucy, verás que un día de estos, me apareció ahí un video, Walter Rizzo, que es un psicólogo muy connotado, y entonces él decía, a ver, ¿cómo saber si usted está con la persona indicada? O si, díos, el momento, por lo menos como para que empiece usted a plantearlo. Entonces, él decía tres preguntas. La primera, haga una lista de las razones por las cuales no debería estar con él o con ella, ¿verdad? Entonces, dí a partir de la lista que le salga, ¿verdad? Si es muy grande, si es muy chiquitica, ¿verdad? Usted ya ahí empieza a tomar decisiones. Pero las otras dos preguntas me parecieron maravillosas y fantásticas. Una es, si usted le hablara a su persona del pasado, con todo lo que sabe que van a pasar, con todo lo que saben que van a sufrir, y con todo lo que saben que van a disfrutar también, volvería a repetir la historia. Y la tercera pregunta es, si usted tiene hijos, ¿usted estaría feliz si su hijo o su hija se casa con una persona como su pareja? ¡Uh, qué buena es esa! Fuerte, ¿verdad? Están muy fuertes. Y las dos, por lo menos en las dos últimas, ¿verdad? Porque la otra no me salieron muchas. La primera, pero las dos últimas es un sí rotundo. O sea, a mí me dijeron que tengo que volver a pasar todo lo que he pasado con Gerard, en las buenas y en las malas, absolutamente, porque me he sentido profundamente amada en todos estos años de estar al lado de él. Así que, mi amor, gracias por eso, porque es un privilegio. O sea, poder decir que uno se siente amado por su pareja, yo sé que no todo el mundo lo puede decir. Y yo, con mucho orgullo, con mucho amor lo digo. Y lo otro es, me encantaría que mis hijos se sientan igualmente amados como yo lo he sentido con vos. Ay, no, pero qué es eso tan hermoso, pero el amor a Dios. No es que estamos en el mes del amor y la amistad, ¿sí es cierto? Pero bueno, ahora que estábamos hablando de Walter Rizzo, si usted, por el contrario, encontró que la pareja que usted tenía no era una relación buena, era una relación tóxica, léase el manual para no morir de amor de Walter Rizzo también, para que se levante así con un fersombe, así casi con el que yo voto esto. Pero bueno, de verdad, hermosísima historia allí, que Dios lo siga bendiciendo. Ay, pero mañana va a estar bonito también, porque mañana es el turno de mi compañera. Les voy a contar una cosa, ustedes saben por qué yo no pude hacer el adelanto ahora de Conexión Fútbol. Bueno, resulta que Cupido me agarró, ¿sí? Me lo mandó Ginés y llegó a mi casa. Ajá, yo le tuve que decir, bueno, Cupido, mire, ya me voy porque tú quieres el programa, entonces me vine soplada, pero sí, me lo mandaste. Ahí vamos a estar atentos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a esperar. Bueno,